Los plásticos están aumentando y nosotros tenemos que hacer algo, pues nosotros nos arrepentimos del gran error que cometimos. Reciclar, reutilizar y reducir. La desaparición de los ajelotes se nos sale de las manos, al armadillo perdemos por su gran caparazón, pero a las mariposas queremos por su bello diseño que alegra el corazón. Los árboles verdes se marchitan, con ciudades y mares limitan. Nosotros arruinamos la tierra, a mí y a ella nos aterran. Reciclar, reutilizar, reducir. Estos pobres y pequeños animales están en peligro de extinción, pero por nosotros puede ser que tengan duración. No, 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 no.